Bien, ahora sí, esto merece una explicación. A través del Facebook les hemos invitado a una uqueada de canciones de solidaridad. Y aquí está la uqueada. Hemos ido a las chacras ajenas, allá al Chaco y al Perú también, ¿por qué no? Y hemos ido a uquear un poco para cantar esta canción. Maestro, cuando uno... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!